Recordad, pasaros por el Discord, que lo tienen siempre abajo en la descripción Ahí tenéis un montón de información del mundo de OPTC Y obviamente, que esto no os lo he mencionado No sé si pondré esto al principio del vídeo También, mañana estaremos en directo, ¿no? Mañana, aniversario de OPTC, estaremos por la mañana en directo Sumoneando por el banner que va a entrar Porque obviamente, pues bueno, no voy a ser yo menos Sinceramente, he estado chequeando los banners Y no es que me interesen en exceso Pero hay que sumonear, no es un aniversario, hay que sumonear Pero bueno Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un vídeo más de One Piece Treasure Cruise Bienvenidos a un vídeo más de OPTC Vamos a darle caña de vuelta full con el contenido Me estaréis preguntando, oye, ¿qué hace? ¿Por qué? ¿Por qué has estado como un mes entero sin traer contenido de OPTC? Os lo respondo muy sencillo Y es que, básicamente, nada más entrar al juego Me empezaron a avasallar y avasallar y avasallar Con un montón de eventos, que si juega aquí, que si hace esto Que si tienes que pasarte 20 veces esto, que si luego no sé qué Y no os voy a mentir Me agobie un poquito Eh, ya me lo habían dicho, que OPTC era un juego el que requería Mucho, mucho, mucha, muchísima atención Pero, básicamente, no me lo quería creer O no lo estaba No lo estaba sintiendo Pero es que llegó un momento en el que me agobie tanto Que dije, vale Voy a parar un poquito Voy a relajarme De hecho, de los últimos eventos No he farmeado todos Me he farmeado, creo que Básicamente la mitad del contenido, prácticamente Que ha venido Que ha ido viniendo, vaya Porque, ya sabéis que ahora, mañana Empieza el aniversario de la versión global Sexto aniversario de la versión global Que pinta increíblemente bien Porque va a traer un montón de contenido Primer aniversario que vamos a tener bajo el... Bajo yo qué sé cómo decirlo Bajo la dirección De Toshi Yo sí, nunca me acuerdo cómo se llama Pero básicamente bajo la nueva dirección de OPTC De One Piece, Treasure Cruise Y sinceramente tengo muchísimas, muchísimas ganas Vamos a tener multis gratis Vamos a tener eventos Vamos a tener eventos comunitarios también Así que, si quieres perder Si no quieres perderte, perdón Absolutamente nada de lo que va a entrar en este aniversario Por favor, quédate en este vídeo Y para que llegue más gente Por favor, también dale un pedazo de like Suscríbete al canal Si te gusta el contenido de One Piece, Treasure Cruise Y házmelo saber en los comentarios Y también comparte el vídeo con tus amigos Así que, vamos al lío Vamos directamente a la página oficial de One Piece, Treasure Cruise A la página oficial del aniversario Donde os voy a enseñar el nuevo eventito Que la verdad es que pinta bastante, bastante bien Aquí tenemos la celebración Aniversario sexto Sexto aniversario del juego Y aquí, como estaréis viendo Tenemos la programación No sé si veis el ratón Correcto, sí que estáis viendo el ratón Aquí tenemos la programación de los eventos Y los días que van a ir entrando El primer evento, Face Off Va a entrar mañana Y va a estar disponible hasta el 4 de Marzo El siguiente evento sería un Blitz Battle Que este eventito le di muchísima caña Sobre todo, si no recuerdo mal Cuando fue el de Navy Creo que salió cuando Roger Oden Le di muchísima, muchísima caña Y realmente merece mucho, pero que mucho la pena Y por último Bueno, ese Blitz Battle duraría hasta el día 9 de Marzo Y por último, el último evento Que sería Escape Que duraría desde el 9 de Marzo Hasta el 15 de Marzo No va a durar un mes Por así decir el aniversario Entraría 25 A priori los eventos de aniversario Se van el día 15 Pero aún así Hay muchísimo, muchísimo contenido en el mismo Y ya iremos viendo Qué es lo que va entrando Todo tendrá relación Obviamente con Whole Cake Y es que ya sabéis Que el personaje de aniversario Es ese Luigi Luffy Sanji Como lo llaman muchísimo Jugadores ya veteranos De este juego Y pinta muy, pero que muy bien Y obviamente El evento está relacionado Con Whole Cake Y con toda la saga De Big Mom ¿No? Como estaréis viendo por aquí La página está repartida En 3 eventos De hecho podéis chequear Esta página Siempre que necesitéis Ver vuestras puntuaciones Y cosas por el estilo Porque aquí podéis chequear Conforme vaya el evento Porque como os había mencionado Hay un evento aparte Comunitario Y conforme vayamos jugando Pues vamos a ir desbloqueando Recompensas extras Las cuales muchas de ellas Aún no conocemos cuáles son Ojalá sean gemitas Pero básicamente Vamos a poder conseguir De momento Según han mencionado Todas las personas Que están hablando Sobre este evento Hasta un máximo De 300 gemas Totalmente free to play Obviamente vamos a tener Que darle caña Vamos a tener que ganárnoslas Pero algunas de estas Si que nos las regalarán Directamente en forma De logins Pero bueno Primer evento Face off Luffy vs Sanji Básicamente vamos a tener Dos stages distintas Una stage en la que Nos enfrentaremos al Sanji Y una stage En la que nos enfrentaremos A Luffy Conforme vayamos Simplemente enfrentándonos A estas stages En función de los drops Iremos consiguiendo puntitos Y estos puntos Servirán para hacer Una pelea entre Sanji Y Luffy Que ya sabéis que son Los personajes del aniversario Conforme se vaya Terminando la pelea Pues uno de los dos Ganará Y en función De quien haya ganado Y en función de tu La batalla A la que más hayas Por así decir Cooperado Si gana el personaje Al que tu Más le hayas pegado Por así decir Entiendo que Si es vs Sanji Harías que suba Luffy Y si es vs Luffy Harías que suba Sanji ¿No? Pues básicamente Vamos a poder conseguir Un título especial En función de quien gane De nuevo Vas a tener que apoyar A uno de los dos Y que gane ese Porque si estás apoyando El otro Por así decir Y gana el otro Te quedas sin título Cosa que me ha dolido Bastante Pero bueno Sin más Vamos a darle caña Yo por lo menos Os voy a ir a por Luffy Si que es cierto Que el título de Sanji En general A pesar de que Bueno Me trae bastantes malos recuerdos Me parece que está más chulo Por el tema de los colores Y demás Está bastante mejor En general Pues bueno Team Luffy Obviamente Sanji en esta saga Hasta Hasta la mitad de saga Me empezó a caer Un poquito mal Pero al fin y al cabo Le daremos caña Yo por lo menos Al de Luffy Para conseguir El título de Luffy Así que Sin más Los eventos O las recompensas Que vamos a poder conseguir En este evento Son todas estas Que estáis viendo por aquí En función de los puntitos Obviamente vamos a tener Que llegar hasta el final Entre ellas vamos a conseguir También este tipo de inks Ya sabéis Estas tintas Que llaman Para hacerle El Es que no sé Cómo se llama tampoco Para hacerle la wake En especial a los personajes Simplemente para que tengan Animación en sus cartas Que ya sabéis que hay Relativas pocas cartas Que sean capaces De hacer esto Pero bueno Vamos a conseguir hasta un máximo De 7 Luego tenemos por aquí Un especial red recruit Que no sé si dará Algo en particular Sinceramente no lo sé Y bueno Más recompensas En general gemitas dan poquitas Un total de 5 La verdad Son bastante pocas Pero bueno En general durante los eventos Vamos a conseguir Bastantes cositas más Como estáis viendo por aquí En el evento de Sanji Conseguiremos A Chobro Y en el evento de Luffy Conseguiremos A Carrot Estos personajes Pues bueno Se conseguirán por misiones Así que simplemente Cuando hagamos un total De 20 veces Imagino que serán siempre Cada uno de los eventos Pues ya podremos decidir A quién apoyar más Y ya podemos empezar A pecharle Al personaje Que mejor nos caiga O que peor nos caiga En este caso Así que sin más Esto sería lo relacionado Con el evento Y por aquí Como estáis viendo Este es el evento Comunitario Aquí tendríamos el evento Del Face Off Del Blitz Battle Y también del evento De Escape Obviamente iremos consiguiendo Una recompensa especial Por cada uno de estos eventos Y espero Que la comunidad Sea capaz de conseguirla Yo estoy seguro De que lo acabaremos consiguiendo Por otro lado Siguiente eventito Blitz Battle Un evento Como siempre En el que tendremos Bastantes stage Creo que eran ¿Eran bastantes? O eran dos o tres? Creo que eran dos o tres Pero bueno Un eventito Donde conseguiremos Más recompensas De nuevo Tendremos que pelearnos En dos, tres, cuatro, cinco Distintas islas E iremos consiguiendo Bastantes recompensas Entre ello Pues bueno Luego os hablaré Del tema de los banners Tampoco es muchísimo más importante Pero es que Toda esta información Ya es un poco más Ya está un poco más escondida Como los eventos No son los primeros Que van a entrar Pues no nos han dado Toda la información Y por aquí Más de lo mismo No tenemos toda esta información Así que nos pasamos Directamente Con lo que estaremos Viendo por aquí Abajo del todo Que es como un pequeño Resumen De lo que vamos a ver En este aniversario Al principio Vamos a conseguir Hasta un máximo De 66 Tiradas totalmente gratis Se agradece Una auténtica barbaridad Eso le traducen Seis multis ¿Dónde vamos a poder Tirar estos seis multis? Pues dos en cada uno De las partes del aniversario Que ahora os las enseñaré ¿Vale gente? Recordad Pasaros por el Discord Que lo tiene siempre Abajo en la descripción Ahí tenéis un montón De información Del mundo de OPTC Y obviamente Que esto no os lo he mencionado No sé si pondré esto Al principio del vídeo También Mañana estaremos en directo ¿No? Mañana Aniversario de OPTC Estaremos por la mañana En directo Sumoneando por el banner Que va a entrar Porque obviamente Pues bueno No voy a ser yo menos Sinceramente He estado chequeando Los banners Y no es que me interesen En exceso Pero hay que sumonear No es un aniversario Hay que sumonear Pero bueno Tendremos un login bonus Tendremos por aquí Una lotería En la cual vamos a poder Conseguir hasta 333 gemas No sé si será Cada día Supongo No lo sé Pero bueno La típica lotería En la que te vas a loguear Y vas a dar Dos gemas Porque sí Porque por lo menos a mí Me ha pasado Absolutamente siempre Luego habría una lotería Especial Que tenemos por aquí También pues bueno Vamos a conseguir Un turkey Un pavo de estos especiales Que sabéis que son Bastante bastante jugosillos Luego el sunny Estará entiendo Boosteado O tendremos un sunny Oh tenemos un sunny especial Vamos a poder hacer una quest Donde podremos conseguir Un sunny especial Sinceramente no sé si Si la cueste Bueno imagino que la cueste Estará solo durante el aniversario Pero no sé si el sunny Prevalecerá después del aniversario Espero que sí La verdad Luego 100% de rate up A la hora de hacer el El special level De subir el special level De nuestros personajes Esto solo estará durante X días Ya están confirmados Estos días Cuántos van a ser O cuáles van a ser De nuevo lo tenéis todo En la Toda la información La tenéis en el discord Recordad Totalmente gratuito Un montón de información Y bueno Esto es básicamente Totalmente lo mismo Así que sin más Vamos a hablar un poquito Del tema de los banners Que obviamente Es bastante importante Así que Vamos al lío Vamos allá Volvemos al OPTC Y vamos a hablar de los banners Vamos a tener un total De tres partes La primera parte sería De Sanji Luffy O Luffy Sanji La segunda parte De los generales dulces Y la tercera parte De Yerma Double Six ¿Qué es lo que pasa? En la primera parte Nos han metido A Roger y a Oden Sinceramente Mi opinión sobre estos Que está bastante mal No os voy a mentir Ya lo dije en su momento De hecho Ahora mismo hay un banner Sobre Bueno Sobre En el que están Roger y Oden Y ya os digo Que me parece un poco mal Pensaba que iban a ser Unidades un poco más Exclusivas Y la gente que Invirtió incluso Bastante dinero En el primer En el primer En el primer banner En el que aparecieron Al fin y al cabo En ese super sugo Pues yo creo que Deberían tener un poquito más De exclusividad Obviamente Que vengan estos personajes Pues no es algo malo Conseguir a estos personajes Siempre es algo Bastante Bastante positivo Pero para la gente Que ya los tenga O que gastó Bastantes recursos Para conseguirlos en su momento Pues creo que es una jugada Un poco sucia ¿Por qué? Porque obviamente Si tú piensas Que bueno Si acaban de sacar Una unidad Super super top Y luego viene el aniversario Pues piensas que en el aniversario No van a estar Esas unidades Super super top Pues bueno Han vuelto Y de hecho han vuelto En los dos banners Ahora tenemos un banner Super sugo En el que tenemos Estos Roger y Oden Los dos juntos Pero es que luego Peor aún Tenemos en el banner De Sanji y Luffy Tenemos también a Roger y a Oden Es decir La gente que ha tirado aquí Sin saber que Roger y Oden Estarán también en el banner De super sugo Del aniversario Pues sinceramente Me parece Me parece un poco Feo por parte de Bandai O por parte No sé No sé quién lleva Este juego Pero bueno Obviamente A ellos les interesa Ganar dinero Y tampoco Lo vamos a criticar En exceso Os voy a poner Por la pantalla Lo que son las imágenes Del banner Porque creo que es Bastante importante Compartirlo Básicamente para que sepáis Qué legends Hay en cada uno De los banners Y es que obviamente De los que podemos encontrar Pues bueno La mayoría son Muy pero que muy buenos No lo vamos a negar Pero tocará Bueno Decidir A dónde vamos a tener que tirar Para Para bueno Para gastar nuestras gemas Al fin y al cabo Imagino que absolutamente Todos los banners Serán del típico banner En el que si tiras 300 gemitas Vas a poder conseguir Todos los personajes ¿No? Pero yo creo que Un poco Un poco regular En fin Como os había mencionado Parte 1 Luffy Sanji Parte 2 Generales dulces Parte 3 Yerma double six Y tendremos dos multis gratis En cada banner Así que Pues bueno A ver si tenemos suerte A ver si los conseguimos Los dos multis gratis No nos los darán de golpe Tendremos un multis gratis Cuando empiece el banner Y tendremos otro multis gratis Como a mitad del evento O como a mitad De lo que dura el banner Como estáis viendo por aquí Justo debajo de cada uno De los eventos Tenemos la duración De los mismos Desde el 25 de febrero Hasta el 4 de marzo Luego desde el 4 de marzo Hasta el 9 de marzo O hasta el 19 A ver Desde el 4 Hasta el 9 Y luego Hasta el 19 Desde el 15 Hasta el 19 No sé que van a hacer aquí Pero bueno 3 banners En los cuales Tenemos 3 nuevos personajes Parte 1 Sanji Luffy Parte 2 Generales dulces Parte 3 Los Yerma Double Six Sinceramente De los 3 El único que conozco Su mecánica Es Sanji Luffy Si queréis algún tipo De análisis Por favor Hacedmelo saber En los comentarios Sabéis que bueno Tenéis muchos más creadores De contenido de PTC Que hacen un muy buen contenido Así que también os recomiendo Que le echéis un ojo A sus canales Así que vamos a echarle un ojo A lo que son los personajes Que son los que vais A estar viendo por aquí Disculpadme que se vea Un poco chinchu Pero es lo que hay ¿No? Parte 1 Tenemos por aquí Sanji Luffy A Kainu Y ahí estamos viendo A Roger y a Oden Los dos En el mismo banner Aparte de eso Pues bueno Personajes dentro del banner Son una completa locura Low V3 Sugar Super Tipo Etcétera Y por abajo La verdad es que también Estamos viendo Bastantes personajes Bastante interesantes Entre ellos El Doflamingo Que ya sabéis que en PVP Es una carta muy pero que muy top Y por ahí Pues bueno Este Veggie Que va a recibir 6 plus De hecho en esta celebración Va a recibir 6 plus Pero que podréis comprar Por el módico precio De 50 moneditas De estas De canjear ¿No? Así que pues bueno No sumonearía por este Veggie Porque lo vais a poder comprar Obviamente es el mejor banner ¿No? Tenemos a Roger y a Oden Y tenemos a Sanji y Luffy Que personalmente Sin saber lo que hacen los demás También es un poco chinchun Que diga esto Pues bueno Imagino que será El mejor de los tres Más allá de eso En el segundo banner Tendríamos a los generales dulces A Oden Y obviamente A otro tipo de personajes Kit Super Tipo Barba Negra Super Tipo No me va a salir Luffy y Sabo Super Tipo Y también a Zoro Yuro Y Luffy Taro ¿No? En esa carta dual Obviamente También bastante interesante También bastante bien Y en cuanto a los Legends Que podemos encontrar Por así decir Como Sub Featured Pues también tenemos Cartas interesantes Pero no tan buenas A mi forma de ver Como siempre Ya sabéis que tampoco Soy ningún experto Como en la parte 1 Y por último En la parte 3 Pues no tendríamos a Oden Sino que tendríamos a Roger Y tendríamos cartas Como obviamente Yerma Double Six Como os había mencionado Y también Esa Boa Super Tipo Que la verdad es que me hace Muchísima ilusión sacar Así que mi intención Sería tirar un poquito A la parte 1 Por intentar conseguir A Sanji Luffy Sinceramente No tengo intención De tirarlo todo Como habréis visto Tengo 400 gemitas Casi Teniendo en cuenta Que van a dar Casi 300 O más de 300 Ya os digo yo Que van a ser Más de 300 Pues podré tirar Un poquito más Pero bueno Intentaré no gastármelo Todo ahí Ya iremos viendo mañana En el segundo banner Me gustaría tirar Porque los generales dulces Me encantan Me parecen Unos diseños increíbles Sobre todo Obviamente por Katakuri Y también por Smuzy La verdad es que a Cracker No le tengo tantísimo cariño Y en la parte 3 Pues bueno La verdad es que no me No me interesa nada más Que por Boa Super Tipo ¿Por qué? Porque a los Yerma Le tengo mucho asco Lo siento No lo puedo evitar A los Yerma Les tengo bastante asco Luego por otro lado Dentro de cada uno De los banners Cositas importantes Vamos a tener Ciertos personajes Ciertos RR Que nos los van A garantizar De hecho Importante En la parte 2 Tirar Para conseguir Ase Perospero En el Multi 2 Nos van a regalar A Perospero Nos lo van a garantizar Mejor dicho Y básicamente Según me he mencionado Es un personaje Que no ha vuelto Desde que apareció En su momento En la versión JP Así que muy importante Conseguir a este Perospero Sinceramente No sé si es una carta Increíblemente buena o no Pero el hecho De que sea exclusiva Y que simplemente Por dos Multis La vayamos a poder conseguir Pues bueno Yo por lo menos Le tiraría unos poquitos Multis En cuanto al resto De RRs nuevos Tendremos a este Beggi Y tendremos a la Nami Que la verdad Es que es una carta Muy pero que muy bonita Y creo que todos Y creo que todos los demás Ya los tenemos Dentro del juego Así que bueno Poco a poco Los iremos pudiendo Conseguir Pero importante Ese Perospero Así que nada más No tengo mucho más Que mencionar Gente Como os había mencionado Mañana En el aniversario Estaremos Sumoneando Básicamente Estaremos prácticamente Toda la mañana en directo Jugando PTC Así que no dudes en pasarte Por mi canal de Twitch Lo tienes siempre Abajo en la descripción Y como os mencionaba Pues bueno Le tiraremos unos cuantos diamantitos Al banner Esperemos Que no Demasiados Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Si os gusta el contenido PTC Por favor Compartidlo Suscribiros al canal Dadle like Dadle apoyo Que yo vea Que os gusta el contenido Porque si que es cierto Que llevaba un tiempo Sin subirlo Pero yo creo Que ahora Se viene lo bueno Así que Nada más Si te ha gustado el vídeo Comparte el vídeo Y nos vemos En el próximo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!